¿Cómo va a enseñar la zootecnia en la Universidad de Cundinamarca? En el proceso de acreditación de alta calidad, donde el Consejo Nacional de Acreditación nos otorgó las condiciones iniciales con las cuales podemos iniciar este proceso de acreditación y ya se realizó el lanzamiento de la autoevaluación con fines de acreditación. Este programa ha venido generando grandes adelantos en infraestructura en sus laboratorios, en el Centro de Estudios Agroambientales que pasa a ser una conformación de la facultad y en su planta docente en el impacto de los estudiantes y de los graduados a través de la movilidad internacional con universidades de diferentes países. Se vienen planteando algunas estrategias didáctico-pedagógicas de la enseñanza de las ciencias agropecuarias que son pioneras en el país y han servido como ejemplo para la enseñanza de las ciencias agropecuarias, planteándolas en debates que son de carácter nacional e internacional, siendo la Universidad de Cundinamarca la pionera en este ámbito. Los logros en investigación con grupos categorizados en nivel A por conciencias y la participación en proyectos de alto impacto con resultados de publicaciones, pacientes y otros de gran importancia. La movilidad internacional de los estudiantes y docentes son otro logro que se viene fortaleciendo en el programa y que estamos a la vanguardia internacional con las universidades más importantes.